Desde el primero de marzo, cuando las autoridades sanitarias de Nueva York dieron a conocer el primer caso de coronavirus en el estado, una mujer de aproximadamente unos 30 años que viajó recientemente a Irán y actualmente se encuentra aislada en su hogar. El día martes 3 de marzo aparece un segundo caso. Se trata del abogado judío Lawrence Garbus, de 50 años, residente en New Rocher, al norte del Bronx, que trabaja en Manhattan y se encuentra hospitalizado en el Premisteria en el Hospital de Nueva York. El miércoles 4 de marzo, tanto la esposa de Garbus como sus dos hijos y una hija, al igual que un vecino que lo llevó en su auto al hospital, resultaron positivos al COVID-19, elevando así a 11 los contagiados, obligando a cerrar la Universidad Yeshiva en la 185 Amsterdam del Alto Manhattan y la escuela a la que asistía uno de los hijos del abogado judío. El día 5 jueves aparecieron dos nuevos casos. Se trata de un hombre de unos 40 años y una mujer de unos 80, quienes no habían viajado a zonas de riesgo ni tenían vínculos con otros individuos diagnosticados con el virus en Nueva York. Ambos están en cuidados intensivos en un hospital de la ciudad. Personal sanitario de la ciudad están investigando quienes han tenido contacto cercano con estas personas y se asegurarán de que estén adecuadamente aislados y sean sometidos a las pruebas, indicó el alcalde. El viernes 6 de marzo, el número de casos de coronavirus en el estado de Nueva York aumentó a 33, después que 11 personas adicionales dieron positiva. Aparecieron 11 casos más conectados con un solo abogado de New Rocher, anunció el gobernador Andrew Cuomo. De los nuevos casos, 8 están en Worcester y 2 en el condado de Rockland. Todas personas vinculadas al abogado Lorenz Garbus, de 50 años, 1 en Manhattan. Un nuevo ingrediente se ha derivado de la propagación de esta enfermedad, que puede ser muy perjudicial para los neoyorquinos. Se trata de la intolerancia y el racismo. Un video alarmante que circuló en las redes sociales, que mostró en un vagón del tren N de Brooklyn a un hombre afroamericano, exigiéndole violentamente a un joven asiático que se alejara, y luego terminó rociándolo con un spray desinfectante. Son ustedes los responsables de esta desgracia del coronavirus, dijo el afroamericano, mientras que líderes electos empezaron a analizar el comportamiento que pueden encender conductas más agresivas por el pánico del COVID-19. El avance del coronavirus en Nueva York se resume de la siguiente manera. 44 casos han resultado positivos en el COVID-19 hasta este día, en apenas una semana. 37 pacientes con el nuevo cuadro viral fueron detectados en Westchester. Cuatro casos fueron diagnosticados en la ciudad de Nueva York. Dos nuevos pacientes en Nueva York están en cuidados intensivos en hospitales de Manhattan y Brooklyn, respectivamente. Un caso positivo en el condado de Nassau, en Long Island. Cuatro mil personas se encuentran en cuarentenas en el estado de manera voluntaria. Dos mil setecientas de estas en la ciudad de Nueva York. Mil en Westchester. Quince en la ciudad de Edy. Setenta en el condado de Nassau. Cuarenta y quince en Suffolk. Cuarenta y cuatro en cuarentena obligatoria. Nueve en la ciudad de Nueva York. Treinta y tres en Westchester. Uno en Edy y uno en Nassau. Ya en el estado de New Jersey aparecieron los primeros dos casos. Hemos empezado un poco tarde, porque por razones políticas en el país y la negación de que este enemigo ya estaba infiltrado, vamos a decir, en nuestras comunidades, así este agente viral, pues se perdió mucho tiempo. Pero yo creo que estamos a tiempo para recuperarnos, corregir los errores cometidos y proceder y contener y limitar este virus, su propagación. Para Objetivo 5, Manuel Ruiz, Nueva York. Objetivo 5, Manuel Ruiz